Muy buenas a todos Rafael Herrera. Bueno pues, hoy la junta ya no se llevó a cabo como es normalmente. Platícanos esto de vida aquí Rafael. Aquí ya no tenemos autoridad para seguir aquí en funciones. Nuestra gestión terminó hace ocho días de acuerdo a la normatividad y la antena que se hizo la dirección del deporte. Por lo tanto, pues para no invadir funciones, platicamos con la gente fuera del recinto como lo estabas de ver. Rafael, si en estos momentos se pidieran una utilización por una función de box, ¿qué pasaría? No sé, que vayan a la dirección del deporte. No sé si haya alguna persona facultada para ello. No, no lo sé. Yo le voy a pedir que abandonemos ahora las instalaciones de la comisión de box. Voy a platicarlo con los comisioneros. Y Rafael, ¿tadavía no te han dicho quién te va a relevar en el cargo de presidente de la comisión de box? No, no se conozco quién sea la persona. Ni idea tengo quién sea, pero no puedo ni siquiera mencionar hipotéticamente nombres de nadie. No lo sé. Tú técnicamente ya estás listo para entregar el cargo a quien se te diga. Yo entregué ya la documentación que me pidieron en la Dirección del Deporte. Ellos serán los que deciden a quién le van a entregar. Yo ya oficialmente entregué mi documentación que me pidieron. Tú ya dejas de despachar habitualmente en nuestra oficina. A no ser que la Dirección del Deporte nos haga algún llamado, algún apoyo de última hora para esta última semana. No lo sé, pero oficialmente estamos fuera de la Comisión del Deporte. Rafael, muy amable, muchas gracias por tus palabras para que ustedes nos acabe informe. Al contrario, gracias a ustedes.